¿Qué tal amigos de Red Duca Online? Quiero invitarlos para que este domingo escuchen la entrevista que me ha hecho mi gran amigo Dumas, donde vamos a poder conversar un poquito con ustedes sobre mi carrera, algunos proyectos que vienen en camino y alguito de música, así que sintonízalo. ¡Gracias por ver el video!